Hola que tal amigos aquí MRstoto3stress, bueno, decidí hacer este video para dejarles saber de la nueva sección que viene en camino para el canal, seguimos un poquito enfermos de la gripa como podrán notar en mi voz, pero bueno ahí vamos recuperándonos. Esta nueva sección va a ser para un jueves, no más al mes, un jueves al mes, un jueves cada cuatro semanas digamos así, como sabrán me gusta componer, ya no lo he hecho tan frecuentemente como lo hacía hace un año, hace un par de años, pero de vez en cuando digamos que me llega una que otra tonada, una que otra letra por ahí que me gusta para hacerle una canción, Entonces decidí hacer esto, de mostrarles las canciones, voy a tratar de poner un video, como les digo un jueves, un jueves al mes, algo así, tampoco voy a andar poniendo y poniendo y poniendo todas las canciones tan seguido, voy a hacerlo tan siquiera una vez al mes, un jueves como les digo, Y no se preocupen, los tutoriales no les van a faltar, como sabrán cuando empecé nomás subía uno por semana, un tutorial por semana, después lo empecé a subir a dos por semana, y así cuando empecé hace como unos cinco o seis años, y poco a poco le fui metiendo tres por semana, ahorita estamos en cuatro o cinco por semana, entonces no se preocupen, ya saben que yo subo tutoriales el lunes, martes, viernes y sábado, lo que es el domingo lo usamos, a veces subo un tutorial los domingos, a veces subo algún Blog del músico, a veces un domingo de musicada, lo que es los jueves lo uso más como para informarlos de cosas que vienen en el canal, de los tutoriales o cualquier otra cosa, entonces un jueves del mes lo voy a utilizar para enseñarles las canciones que compongo, A veces les voy a enseñar alguna canción con el audio oficial, a veces con un demo, no más, en puro demo, en un demo que he grabado, o a veces si no las he grabado, voy a enseñárselos mientras la canto y la toco en la guitarra, Pero esa es básicamente la idea que viene, la nueva sección, como digo, no va a ser siempre, va a ser un jueves al mes, un jueves al mes, cuatro o cinco, en un jueves al mes voy a subir una canción, Y pues si les gustan, no están grabadas ni nada, están registradas, entonces las pueden grabar si tienen un grupo o algo, les agradecería que las compartan por ahí con gente, Y todo eso, pero pues bueno, esa es la idea, como les digo, no se preocupen, no va a afectar en nada los tutoriales, los tutoriales todavía siguen subiendo cuatro o cinco tutoriales por semana, Entonces no se preocupen de eso, no crean que no más me estoy desviando a hacer otras cosas y los tutoriales ya no lo voy a hacer, para nada, ahorita ya tengo tutoriales todo este mes de septiembre, Ya casi tengo todo octubre, entonces sigo trabajando con los tutoriales y con las canciones que nos piden, así que pues no más me gustaría hacer eso, Porque pues si tengo varias, no voy a decir que tengo cientos y cientos de canciones, pero digamos que si tengo un número considerable, Es unas treinta, por ahí más o menos, entonces que nunca las he sacado, y entonces decidí hacer esto pues para sacarlos ahí al público, como quien dice, no a la gente, Enseñárselas, mostrarlas, las estaré subiendo aquí, las estaré subiendo en mi página de Facebook también, así que pues como les digo, Si tienen algún grupo o algo y les gustaría grabarlo o algo, no más tocarla, con confianza, aprendanselas, toquenla, Mándenme el video para que lo suba a Domingo de Musicada y pues enseñe, enseñe el talento que tienen ustedes, ¿verdad? Pero pues bueno, ya saben, ahí estamos en contacto, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo pueden mandar a Facebook, A mi página de Facebook, a Merezado333, o me lo pueden dejar en los comentarios de este video, Ya saben, ahí seguimos trabajando por ahí con sus tutoriales y las canciones que nos piden, Y pues ya saben también, que ahí estamos para ayudarlos en lo que se pueda, Ya saben, mis dos páginas se llaman igual, Facebook y Youtube se llaman igual, Merezado333.